Lo bueno es que nos podemos despreocupar porque los monstruos no tienen drop Osea que... Es... Matarlos... No es como que tenés la intriga de que... Uy... Eh... Opa Uy, quizás si lo hubiese matado me hubiese... Tirado... Algo mejor... No sé... Una bebida o alimento o algo... Excelente... El rey... El Amazing Gaston... Con su corona inmaculada... Ahora lo que no sé... Es si... Empiezo... Suponete... El siguiente nivel... Si tengo poca vida empiezo con esa... Misma cantidad de vida... Que asumo que tendría que ser así por el... Por el hecho de que te ofrecen pollo, no? Oh... Excelente... No hay que arriesgarse... Si bebes... No con dos... Si, ven... Empezo con... La vida esa... Eh... Nivel 16... Bueno... Esto es otra cosa... Otros enemigos... Son como... Baraka... Tienen... Como... Padas... En vez de mano... Superioridad... De altura... Ah... Sino como que cuernos... También... En la cabeza... Son como carneros... Seguro que... Te llevan a poner un sablazo con eso... Es buena toda la lava que hay alrededor... Es... Genial... El diseño de... De niveles... Oh... Dios mío... Ahí hay unos alados... No importa la corona... Lo importante es mantenerse con vida... No... Casi... Estos me parece que son los judíos, no? Sí... 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 Disparan cosas... Yo también... Está... ¿Por qué salen de ese lava? Tienen como... Como sangre amarilla... De... De ácido... De lava... Azufre... Perdimos la corona... Pero... Mantuvimos la vida... Me encanta como lleva... En una mano la flechita... Excelente... Necesitamos algo de vida... Pónganse en fila... No sé cómo estará... Visto... En la comunidad... En... El elfo... No he entrado... En comodidades... O hablado... Porque siempre hay... Hay gente con... Siempre hay gente con... Recuerda... No destruyas la comida... ¿Cómo se dice esto? Con prejuicios... Acerca de algunos personajes... No... Porque... Ah... Claro... Yo también... Si uso tal personaje... Sería el mejor... Usaste al otro personaje... Ahí sí... Te quiero ver... Corona... Oh... Esto podría valer mucho... No sé... Los prejuicios que hay... Acerca de este juego... No sé... Los prejuicios que hay... Acerca de este juego... Buen diseño de personajes... Yo me siento más cómodo... Con... El elfo... Tengo poca vida... Pero mi rango de ataque... Es amplio... Excelente... Nivel 17... Si bebes... No manejes... O sea que hay que salir de casa... Sin desayunar... Muchachos... A trabajar... A manejar... Después... Cuando llegamos al trabajo... Ahí recién... Podemos beber algo... Tomarnos la leche... No me acuerdo de un profesor mío... Que... Le habían hecho una encuesta... Decía... ¿Bebe? Sí... ¿Qué? Agua... ¿Cuánto? Dos veces... Dos litros por día... Oh... No sé... Me tenía que haber guardado la habilidad por acá... Este... Hay que tratarlo por allá... No lo vi... ¿Y dónde fue parar la corona? No sé... Ah... Está ahí... No lo vi... No lo vi... ¿Y dónde fue parar la corona? Está ahí... Intenté... No era lo que quería hacer... Era con L1... La habilidad de la poción... Ah, sí... Los parten literalmente... Hasta la mitad... Con la corona... ¿Esto podría valer mucho? Necesito... Sí. ¡Ay, no llegué! Al jamón de arriba. Bueno, se terminó ahora. Sí, lo sé. Me gusta el nuevo color que tiene el invocador. No sé si es porque invoca demonios o qué. Ahí está. Sí, le pegué a alguien. No, no, apunta bien. No es difícil... Digo, no es fácil que... Ah, mirá, eran como dos, ¿no? Un glitch. No es fácil coordinar... El movimiento... Y... Disparar al mismo tiempo. Mantenerlo en línea. Eh... Ahí está. Ja, ja, ja. Qué tanto... Si los tenemos casi llenos. A la mitad los parten... Oh... Hay otra oportunidad. Estúpida corona. Estúpidos baracas. Oh, sí. Sensual pavo. Ya estamos por tener otra vida en... Más. Allá arriba la... Tenemos en rojo. Ah, se terminó. Joder. Tenemos que seguir matando para... Acumular más vidas. Ahí vi que se pueden mejorar. Ahí vi que se pueden mejorar. Siguiente. Nivel 18 y estamos con 10 vidas. Esto da para muy largo, muchachos. Los dejo ahí con los muchachos. Es que me los tendría que haber quedado. Oh, les haré la comida. Hay que renacer cerca de la corona. Yo no sé si lo entiendo. Sí, pero... Me cachen. ¡Dos vidas arrojadas a la basura! ¿Dónde estoy? Ah sí, Gounflet, claro. Lo más vas a... La corona sigue ya, no importa, pero me caché, bueno, sí, ya está desapareciendo, desapareció. Vamos a recuperar nuestras calaveras. Excelente, la lenta, pero impasible muerte, excelente. Tres vidas perdí ahí. ¿Dónde estoy? El asusidio. Ah, más muerto que la muerte. Encima tengo la muerte ahí, molestando. Bueno, no he decidido otra cosa. Me consumí un montón de pociones acá. Es cierto que a este no se le puede disparar. Vamos, muerte. Al fin. De allá vengo. Creo. La corona. Me cayó de sombrero. Vamos, que parece que ya se termina el nivel. Lo bueno es que por lo menos arriba de la cabeza el personaje te avisa cuando la habilidad está lista. Bueno. Ah, de acá salen los tipos, mirá. Como que del nivel que sigue. Dos mil quinientos veinte. Las pistas se muestran en la pantalla de carga. Ah, ah, ah. Sí, sí. Nivel diecinueve. Mirá. Portal al nivel diecinueve desbloqueado. El Amazing Gaston. Excelente. Se ve que ahora va a ser todo lo mismo, pero una dificultad mayor. Parece escuchar la corona. Excelente. Vamos, corona. Venga, papi. Esto podría valer mucho. ¿Listo? Los glitcheados de Arrowhead. Ah, claro. Eso que empezamos al principio del nivel. Deben ser el Portal. Opa. Uy, ya. Opa. 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 ¿Qué te sirve? Suicidio. Oh, maldito. Tú lo hinchaste. Le diste vino con sandía. Ahí viene otro. Viene con sandía. Viene con sandía. Te morís. Mirá. Ahí hay unas moneditas. Sí. Nada. Nada deja pasar el ojo del Amazing Gaston. Ya, no quiero volver a pasar por ese lugar. ¿Se acuerdan que perdimos varias vidas ahí? Como tres o cuatro vidas en un mismo lugar. Una y otra y otra. Ya está bien. Oh, me la repuso. Claro, ahora hay obvias más grandes. Ah, hay tres invocadores. Ajá. Ajá. Vamos a ir destruyendo al menos uno. Después el resto, porque si debilitamos a todos y no destruimos ninguno. Este está suficientemente debil ya. Como se hace de ese espadazo. No me quiero imaginar la cantidad de... De muertes que se me van a retribuir cuando termine esto. Ya, vamos. No, no, no tengo la habilidad todavía. Ay, no lo vi. Por estar distraído, a ver si... Si se me da la habilidad. Ahí está. Excelente. Excelente. Mejor no lo pudiste haber dicho, elfo en el blanco. La repuse. Excelente. Si no, vamos a tener uno ahí que está corriendo para todos lados. Excelente. 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 Estaba tan tranquilo y lo asesinaron a sangre fría. Esto se que es trampa muchachos. En el pito dejó la comida hecha un colador. Pero si está en el juego, se puede utilizar. Es mi culpa Arrowhead. Ahora, si le hubiesen puesto una puerta o algo... Osa. Se van, cobardes. Toma eso, vino con sandía. Los hinchados esos. Los hinchados. Monedas invisibles. Level 20 completado. Muchachos, tengo cuatro vidas. Que está mal, no está bien. No nos están dando vidas al principio para comprar. Sí, porque tenemos 11.206. Excelente. El elfo volvió. El elfo volvió. Mientras se detienen con eso. Ah, mirad. Esto es lo golpeé. Ocho menos. Opa. Durísimo. Gracias. Es sencillo calcularle. Bueno, bueno, tranquilo. Tranquilo. Dos. Viene en la cadera a golpear el Amazing Gaston. Opa. Excelente. Pasó entre las piernas ese parcial. Creo que fue una mala idea. No. 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 Estos en la cadera. Respiración. Sí. No. Sí. Ah, y era la tumba, ella que no me dejaba pasar Así me muero Me voy a dar lo rápido antes que empiezan a salir por debajo de las piedras 21 niveles ininterrumpidos muchachos Por lo menos para mi No se cuantos videos lo voy a hacer El pavo va a tener que esperar La desesperación que tienen esos esqueletos por pegarme 21 completado Ahora si Dámelas todas Y bueno esto fue todo por el momento con Gauntlet de Slider Edition para Playstation 4 Continuamos la próxima Muchas gracias por acompañarme Y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!